Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta es la última sesión en vivo que tenemos para esta capacitación de herramientas de Google. Y el objetivo de esta última sesión, básicamente, es que podamos compartir experiencias, resolver dudas y complementar un poco de información por ahí que creo que puede servirles de apoyo para poder ir complementando sus clases. Entonces, me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna duda puntual para que podamos empezar resolviendo dudas, ¿les parece? Y como les dije, es importante que tengamos activo o, pues, que tengamos disponible nuestro audio para que podamos comunicarnos con nuestro micrófono, ¿sí? OK, perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda puntual para que podamos empezar a resolver sus dudas? Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. En lo personal, a mí lo que me ha costado más es cuando ya tengo hecha la carpeta o cuando hay que pasar el vínculo de la carpeta y compartirlo con estudiantes y con el caso con ustedes que ahorita, ¿no? Ya, perfectamente. Entonces, su duda, puntualmente su duda es del uso de Drive y los permisos para compartir los documentos, ¿es correcto? Sí, eso, eso. OK, perfecto. Excelente. A ver, ¿alguien de nuestros profesores participantes quiere compartir su experiencia de cómo realiza este procedimiento con Alberto? A ver, ¿de lo que han aprendido? A ver, ¿quién quiere compartir su experiencia? Billy, mi duda es básicamente cuando ya están hechas las carpetas y poder compartirlas o buscar el link para armarlo y que puedan los demás verlo o compartir también el documento que se ha creado. Ajá, básicamente sería que nos compartan de qué forma o cómo realizan ustedes las configuraciones de sus documentos o de sus carpetas para compartir con sus estudiantes, ¿verdad? O con sus colegas profesores. Sofía, soy Brenda. Yo no sé si entendí bien la pregunta de Alberto, pero yo considero que no. Yo generalmente lo que hago es compartir directamente con el muñequito que hay con los estudiantes que necesito compartir y ya antes de eso, en avanzado, poner si me interesa que ellos puedan cambiar, hacer lo que sea o si solo quiero que lea. Ok, perdón, si quiere, si quiere nos comparte su pantalla y nos muestra un ejemplo de lo que nos está comentando. Espérense porque no estaba pensando en pantalla. Perfecto. Ya, ok. A ver, ¿dónde estamos? Solo voy a abrir primero la cosa y ya regreso a compartir. Gracias. Hola, Sofía. Yo quería hacerte una consulta. Sí, sí. Claro que sí te escuchamos. Cuéntanos, mientras se prepara el arquitecto apenado. Ya, mira. Solo yo generalmente, la verdad es que no había trabajado con Classroom, más sí había trabajado con Drive. En mi caso, yo genero una carpeta en Drive y les creo una carpeta a cada uno de los estudiantes para que ellos ahí suban sus tareas. Yo generalmente lo pido todo digital. Lo que he hecho ahora es que he configurado mi carpeta de Drive para que se sincronice en mi escritorio. Lo que me ha pasado es que lo que quisiera es que se sincronizaran solo las carpetas de los estudiantes. Ahora me pasó que sí elegí solo esas carpetas, pero hay algunos archivos que igual se sincronizaron, ¿verdad? Yo sé que tal vez esto no es parte de lo que hemos visto, pero tal vez sí tú me podrías ayudar para ver exactamente cómo sincronizar esas carpetas. Pero ahora que voy a empezar a utilizar Classroom, pues me pareció genial y me voy a quedar con ese modo de trabajo. ¿Puedo sincronizar esas carpetas de Classroom de la misma forma en Drive con mis historias? Perdón, no sé si se ve la pantalla. Sí. Laura, nos quedamos con tu pregunta. Vemos a la arquitecta y nos quedamos con tu pregunta para en un momento. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Gracias. Bueno, yo generalmente, pero hay dos maneras. Una es copiar esta dirección y pegárselas en un correo a los estudiantes o si es en Classroom, pues ya en Classroom para que ellos puedan ver toda la carpeta. O si no, por ejemplo, si yo solo quisiera compartir esta carpeta, entonces aquí es más fácil porque entonces uno va a ir aquí, ya le sale ahí con quien quiere compartir y usted aquí, en la parte de abajo, le puede escribir todo lo que usted quiera, indicaciones, etcétera. Y aquí en avanzados es donde uno puede editar qué quiere hacer o qué no quiere hacer. Entonces, una vez ya están todos los nombres de los que quiere compartir o una sola persona, pues ya pone listo y el correo, perdón, la carpeta le llega directamente. Esto es en el caso porque uno quisiera poner solo una parte. Por ejemplo, dentro de esa carpeta yo tengo un montón de carpetas. Póngale que solo estoy ahorita en Egipto, entonces ya compartiría solo la carpeta de Egipto. Yo siempre en compartir y cuando ya tenga a los chicos y generalmente en la parte de abajo que sale para escribir, yo les anoto por qué se les está compartiendo, etcétera. Y esta carpeta, pues es una completa, que es análisis histórico. Y yo generalmente a los estudiantes, estas carpetas las tengo estructuradas. Cada año las voy actualizando, voy agregando para que sea, digamos, lo inicial que ellos puedan tener para poder ver cualquier cosa que sea necesario. Porque para la clase, o sea, hay artículos, hay videos, hay elementos de contexto, hay libros. Por ejemplo, tengo una carpeta de libros de todas las clases que ellos pueden tener y pueden bajar mientras están en el curso. La tienen durante un año. Pero básicamente, para mí, esa es la parte más sencilla. Que cuando sale, perdón, esta parte, a quien compartir, la comparto. No sé, me voy a dejar de compartir. Ok, gracias, arquitecta. Excelente. Con gusto, licenciada. Le tengo una pequeña pregunta. Fíjese que, digamos, todos los trabajos que hacen en Classroom y que pueden enviar los alumnos, ¿cómo hacer para que no se vayan directamente al Drive? Ok, si quiere, licenciada, fíjese que tenemos por ahí la pregunta, todavía resolviendo la pregunta de Alberto. Si quiere, nos espera un momentito para tocar el tema de su pregunta. Sin ninguna pena, perdón por intermedirme antes de tiempo. No, no se preocupe. Alberto, usted iba a comentar algo. Solo algo más. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, ya compartí esto, pero en el caso de que yo creí una carpeta, para que los estudiantes pongan su trabajo y evitar que ellos que estén cambiando con el tiempo el trabajo, o que saquen otro, o que puedan ver lo que sus demás compañeros trabajaron para que no copien lo mismo, ¿cuál sería el...? Ajá, sí, sí, sí. Cabal, ahí hay un punto, digamos. Yo siempre he dicho, tenemos un abanico de herramientas, ¿verdad? Dentro de ese abanico de herramientas, tenemos que ver como qué es puntualmente lo que nosotros queremos realizar con cada herramienta para poder entender los alcances y las limitaciones que tiene cada una, ¿verdad? Y aquí tal vez tendría, o podría ir un poco ligado a lo que decía la licenciada Shuniman del Classroom. Alberto, digamos, para controlar realmente tiempos e individualidad del proyecto y todo, lo ideal es mejor integrarlo con Classroom o con Moodle, ¿verdad? La herramienta asincrónica que usted prefiera utilizar. Ok. Porque el Drive como tal, o sea, usted puede dar permisos de editar y de comentar. Y digamos, para que el estudiante pueda subir en una carpeta de Drive que yo le compartí, le tengo que dar permisos de editar. Y eso sí podría venir un estudiante, subir lo suyo y bajarlo de alguien más y decir que eso es suyo, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones que nos pueden servir, si quieren vamos a hacer algo. Voy a tratar de compartir por aquí mi Drive. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ok, gracias. Ajá. Les voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, me voy a meter a la carpeta de este semestre con mis estudiantes. Por ejemplo, yo tengo acá, yo no uso Drive para que mis estudiantes me suban tareas, pero por ejemplo, yo creo una nueva carpeta, ¿verdad? Creo una nueva carpeta y lo que regularmente yo voy a hacer es que voy a venir a esa carpeta y le voy a dar compartir. Y aquí, digamos, la arquitecta penado lo que hace es que desde acá pone directamente el nombre de todos los estudiantes, ¿verdad? Pero yo cuando tengo documentos en Drive que le quiero compartir a mis estudiantes, que es la forma como uso Drive yo más para compartir con ellos, que ellos alimenten mi carpeta, ¿verdad? Entonces, yo me voy a la opción de avanzado y acá me meto a la opción de quienes tienen acceso, ¿verdad? Ahorita tienen acceso a usuarios específicos, me voy a cambiar y yo la configuración que pongo siempre es esta, miren. Cualquier usuario de la facultad que tenga el enlace puede verlo, que es la tercera. O si sé que va a estar alguien que no tenga correo institucional, con la segunda opción, ¿verdad? Entre esta y esta. Entonces, ¿qué puede hacer el estudiante? Yo le digo al estudiante que qué es lo que puede hacer con lo que yo le voy a compartir a él es verlo, ¿verdad? Ellos no van a poder editar ni organizar ni nada, solamente ver lo que yo les voy a compartir ahí. ¿Usted me quería comentar algo? Sí, solo la diferencia entre la tercera y la cuarta es cuándo es ok. Ah, perfecto. Una excelente pregunta. La diferencia entre esta y esta es la siguiente. Esta, que es la cuarta, automáticamente aparece en compartidos conmigo de todos los que tienen correo institucional, ¿sí? Mientras que este solamente con los que yo les comparta el link, ¿verdad? El tercero, solo los de Farusal que tengan el link de mi carpeta o de mi archivo, ¿verdad? Mientras que este cualquiera de la facultad de arquitectura le va a aparecer en compartidos conmigo, que están acá, ¿verdad? En esta opción de compartidos conmigo. Esa es la diferencia entre la tercera y la cuarta opción, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí ahorita? ¿Maldi? ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, ahí me parece bastante bien. Y por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes nos recomiendan para recibir tareas entonces? Porque yo lo que volví a hacer para decirles que me mandaran por correo institucional los trabajos cuando me di cuenta que estaban haciendo uso de esa forma. Ajá. Mire, fíjese que de la forma que usted quiere, justo así lo hace la arquitecta Brenda Penados. ¿Verdad, arquitecta Penados? No, a mí no me mandan los correos de los trabajos por correo. Ahorita ya estoy usando... No, por correo. Ah, sí, por correo. Pero, por ejemplo, ellos tienen hasta cierto día para poderlos enviar y, por ejemplo, que no pueden hacer nada. O sea, lo que decía Sofía, no pueden capearlos ni nada de esas cosas. Yo nunca he tenido problemas de un trabajo igual. Aparte, como tienen un cierto tiempo y hay cosas dentro de esos trabajos que a mí me interesa, que todos los vean, entonces quiero que todos, tener la opción de que todos puedan ver los trabajos para ver las diferencias o que aporte un compañero, etc. Pero una vez termina el tiempo, yo ya no los dejo ni entrar, ni hacer, ni nada, la quito y ya no pueden hacer nada. O sea, siempre hay opciones. Mire, siempre va a haber alguien de cualquier manera que encuentre qué hacer. Yo lo que he trabajado siempre, ahí está, Axel, se puede decirles, es que yo generalmente ningún año repito. Y que todos los trabajos son, sí, investigan, pero son de aplicación. Entonces, es muy difícil que tres niños hagan el mismo trabajo que otros tres, porque son dos tipos de creadores de lo que encontraron. No siempre encuentran lo mismo, a veces encuentran lo mismo, pero normalmente, si uno no hace trabajos repetidos, es muy difícil que se encuentren. Ok. Ok. Mira, Alberto, otra cuestión, no solo para Alberto, sino que para todos, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro Drive, por ejemplo, yo estoy aquí donde tengo almacenadas algunas tareas de mis estudiantes, ¿verdad? Cuando estoy en mi Drive, puedo tener dos vistas. Una es esta que tengo por acá y otra es que la cambio aquí, miren, donde están estos cuadritos. Y me aparece más en forma de miniatura, ¿sí? A mí me gusta más utilizar esta opción que pone por default, ¿por qué? Porque me pone el nombre del documento, me pone el propietario del documento y la última fecha de modificación. Digamos, para recibir tarea central, estas son claves, ¿verdad? Porque entonces yo aquí puedo saber si esta realmente es la tarea de Natalia Pérez, por ejemplo, ¿verdad? Porque aquí podrá decir tarea Sofía Posada, pero si dice que el propietario es Natalia Pérez, ya sé yo que la hizo otra persona, ¿verdad? O que la subió en esta carpeta a otra persona y él la quiere compartir como propia, ¿sí? Y por otro lado, la fecha que entrega la tarea, porque me dice acá cuál es la fecha en que el estudiante subió esa tarea, ¿verdad? Alberto, entonces, por ejemplo, usted viene, crea la carpeta, ¿verdad? Ya la compartió a los estudiantes y les dio hasta el día 18 de mayo a las 2.30. Entonces, a las 2.30 usted vuelve a meterse a la carpeta, le da compartir, se va avanzado de nuevo. En esta configuración de acá siempre nos vamos a cambiar y usted le va a decir desactivado y solo para determinados usuarios. Y si le pone esta configuración, entonces, automáticamente los estudiantes ya no van a poder tener acceso a esa carpeta y ya no van a poder volver a entrar, ¿verdad? Entonces, no sé si estos pequeños trucos o tips le pueden servir para lo que usted quiere hacer. Gracias, Sofi, le agradezco mucho. Creo que sí y creo que con el tiempo que vamos teniendo ahorita para empezar a practicar es lo que nos va a ayudar a tener toda esta habilidad que ustedes tienen. Sí, gracias a su ayuda y a la de Angeli y Axel, pues, creo que ya me muevo bastante bien en el Google Meet y ahorita me toca empezar a aprender esta otra parte. Yo les agradezco mucho por todo el apoyo que nos da. Ok, perfecto, con gusto, Alberto. Pues, creo que lo interesante es que te vayan planteando sus dudas, es que tal vez algunos por ahí también van teniendo las mismas dudas y pues entre todos nos vamos apoyando, ¿verdad? A irlas resolviendo. Entonces, sí, ¿verdad? Una observación, Sofi. Sí, sí, Jairo. Sí, yo tuve una vez algo parecido a lo que él dice, pero como mi curso es práctico, ¿verdad? Entonces, no se da como la opción de plagio, ¿verdad? Porque es un diseño diferente para cada uno, pero sí entiendo lo que él dice, que de repente si la carpeta es pública y todos pueden ver el trabajo de todos, puede ser posible de que si es un trabajo escrito, alguien copie lo del trabajo de otro, aunque no lo entregue a nombre de otra persona. Pero si eso sucediera, lo que hay que tener en cuenta es que en el Drive guarda las fechas en que los materiales se editaron, ¿verdad? Entonces, uno puede ver quién hizo modificaciones a cuál archivo. Entonces, cuando pasó una situación parecida conmigo, lo pudimos detectar porque cabalmente el historial de Drive registra toda la actividad en los diferentes documentos. Entonces, creo que eso también podría tomarlo en cuenta. El ICA al momento de tener una carpeta pública. Excelente, Jorge Jairo. Gracias. Ok, perfecto. No sé si por ahí ya tiene más claro Alberto. Gracias, Sufi. Sí, les agradezco mucho a todos. Pues sí, yo soy bien preguntón. Disculpen, pero es como aprendo. No, definitivamente. Y para eso estamos acá en este espacio, ¿verdad? Gracias, mi hija. Eso es mucho. Ok, perfecto. Axel, ¿me puede ayudar por ahí con el tema de la consulta de Laura? Que fue la segunda pregunta, por favor. Sí, respecto al uso de Google Drive para sincronizar, existen diferentes aplicaciones que nos permiten sincronizar carpetas que tenemos en nuestra computadora, en nuestro disco duro, con la nube. Dropbox tiene una aplicación, Windows tiene su propia aplicación, y así las computadoras van teniendo diferentes aplicaciones, Google tiene la propia. Ustedes pueden descargar una aplicación de Google, seleccionar una carpeta de su escritorio y sincronizarla para que se suban esos archivos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esta aplicación no se actualiza apropiadamente y tenemos una versión vieja en el Google Drive, mientras nosotros estamos trabajando en la carpeta que tenemos sincronizada. ¿Qué se hace en este caso? Esperar a que la aplicación de Google Drive sincronice la carpeta. Ok, excelente. Gracias, Axel. Yo creo que Axel Barrios también tiene un aporte por ahí. Axel, es respecto a esto, ¿verdad? Sí, esto es para crear las cuestiones de... Ahí está, ¿verdad? Gracias, Axel Rodas. Vamos a darle el tiempo a Axel Barrios. Buenas tardes, Arke. ¿Cómo lo haces? El caso que yo descargué es este, no es el que estaba hablando, Axel Rodas. Entonces, al descargar esta aplicación, lo que me hace es instalarme este ícono que ven ustedes acá. Se dice sincronización detenida ahorita porque lo que hace es sincronizarme mis archivos localmente con los archivos de la nube. Si yo lo activo, automáticamente me va a sincronizar una carpeta o las carpetas que yo seleccione en mi disco duro con las carpetas que yo seleccione en el Google Drive. Entonces, si yo le doy aquí en preferencias, me va a decir en mi Mac qué carpetas son las que quiero sincronizar y en el Google Drive qué carpetas son las que yo quiero sincronizar. Entonces, con eso yo ya puedo tener acceso a lo mismo. Obviamente, ahorita no lo tengo activado porque es demasiada la información y pues también tengo Dropbox, entonces me llena demasiado el disco duro. En el caso de Dropbox, activó una cosa que se llama sincronización inteligente, lo cual permite tener toda la información accedida desde la parte local, pero sin descargar los archivos que están en la nube. Entonces, en el caso del Drive todavía no tiene esa particularidad. Entonces, lo que hacen es llenar nuestro disco duro si lo dejamos activo. Pues ahorita no lo he activado porque yo solo manejo en el Google Drive de manera online, entonces no tengo la misma necesidad que tengo con el Dropbox. Entonces, pero sí funciona de la misma manera. Eso sería. Muchas gracias, Axel. Ok, veo, gracias. Veo también por ahí que Sharon está poniendo algo, ¿verdad? Sharon, ¿qué quisieras compartir con nosotros lo que comentas por acá? Gracias, Axel. Sí, buenas tardes. Yo tenía instalada la aplicación de Drive en la computadora y sí tiene la opción de Smart Sync de, como dice Axel, que no ocupa espacio del disco duro, sino que todo está en la nube y uno, y se sincroniza en la computadora cuando uno lo quiere usar. Pero comparado con Dropbox, creo que no es tan eficiente porque sí se tarda mucho más en sincronizar los archivos, pero sí lo tiene, pero no es eficiente, solo es. Ok, Laura, no sé si por ahí pudimos apoyarte a resolver tus dudas con lo que te compartieron los Axeles. Gracias. Sí, la verdad es que yo también tengo instalada la aplicación. Lo que necesito es que no, o sea, yo elegí las carpetas y quería hacer que sincronizaran igual, ¿verdad? Porque si no, pasaría que se llenaría todo. Pero, bueno, voy a ver si la vuelvo a instalar porque yo seleccioné solo ciertas carpetas y se me están sincronizando otros archivos, ¿verdad? Entonces, de pronto tal vez voy a descargar la aplicación, ¿verdad? Eso, ahora solo otra duda que me generó de lo que plantearon anteriormente. Mira, yo trabajo las entregas, los chicos me hacen las entregas en una carpeta en Drive. A mí me pasó que una persona descargó el trabajo de alguien más y lo presentó como propio, ¿verdad? Entonces, eso me pasó como a la tercera vez que había utilizado el Drive. Entonces, como que a prueba y error me he ido, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hago es que yo soy la propietaria de las carpetas. O sea, sí me llevan más tiempo a mí, pero yo le creo las carpetas a ellos y yo les comparto los permisos individualmente, ¿verdad? O sea, sí es una carpeta que tiene, o sea, es una carpeta a la que manejo por sección. Adentro de esas carpetas tengo carpetas que todos pueden ver y carpetas que voy creando para cada alumno y a cada uno le voy dando permisos independientes. Entonces, en algunos casos sí me ha costado porque son demasiadas. Entonces, te quería preguntar, cuando se crean las carpetas en Classroom, ya no voy a tener ese problema. Es decir, cada quien va a ver su carpeta y no va a ver lo de los demás. Sí, fíjate que justo, Cabal, ahí fue, creo que lo que le mencionaba a Alberto, ¿verdad? Que ya cuando lo integras con Classroom, te olvidas de todo esto, de que si el permiso, que si se lo di, que si no se lo di, porque Classroom es el que maneja, digamos, la individualidad de los archivos de cada uno. Para esto tenemos aquí a Axel, a Carol, que usan muy bien el Classroom. No sé qué nos pueden contar respecto de la experiencia de los documentos del Classroom. Y yo creo que, de hecho, por ahí también se toca un poco la duda que tenía la licenciada Shuniman, que creo que iba hacia este mismo punto. A ver, ¿quién nos quiere colaborar? Ahí, Axel, Carol. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno, y yo de última. Ok, gracias. Pues, como les decía, ahí en el chat, en Classroom, Laura fue la que preguntó esto, ¿verdad? Sí, así es, Laura. Entonces, desde Classroom uno puede, uno asigna la tarea y el estudiante ve solamente su carpeta, entonces no está compatible, o sea, no está compartido para todos los alumnos, porque solo para el estudiante por individual. A mí me ha funcionado perfectamente ahí y yo puedo verlo desde el Drive o lo puedo ver desde el Classroom. Adicional a que, por ejemplo, en proyectos en grupo, lo que hago es que, porque a veces uno se pregunta eso, ¿verdad? Bueno, en Classroom es individual, pero en proyectos en grupo yo lo que les digo es que como todos tienen que estar sincronizados en el trabajo del grupo, que cada uno suba su tarea, ¿verdad? Y listo. Yo creo que sí se soluciona esto que dice Laura, y para evitar este trabajo doble de estarle asignando a cada uno, creo que te funcionaría mejor hacerlo desde Classroom. Eso, gracias. Ok, gracias Carol por tu aporte. Excelente. Vamos a ver, Sharon, ¿qué nos puedes aportar respecto a ese tema? Sí, yo también he utilizado Classroom y automáticamente genera la carpeta para cada una de las tareas. Entonces, si los estudiantes solo desde Classroom pueden subir archivos y pueden, de hecho, agregar un archivo o subir otro por si no subieron la versión final, pues tiene esa opción que ellos pueden subirlo. Y otra ventaja que ofrece es que automáticamente va registrando el tiempo de retraso en la entrega de un estudiante. Entonces, a uno le llega una notificación por correo cuando la entrega es fuera de la hora estipulada. Y en Classroom, la verdad que es una herramienta muy útil porque uno puede ver como un panorama general de todos los estudiantes y también uno puede ingresar al perfil de cada estudiante en la clase y ver cuántas tareas se ha entregado tarde o si todas las han entregado en tiempo. Y desde Classroom uno puede ponerles un comentario o evaluar. Yo, en mi personal, no evalúo a través de Classroom, sino solo centralizo las entregas de tarea y que yo les comparta las guías desde ahí. Pero sí tiene muchas opciones que son, que ahorran tiempo y que optimizan eso del tiempo de entregas y cómo lo entregan, ¿verdad? Y después uno solo se mete a la carpeta de Classroom de la clase, como dice Karol, que uno lo puede dar desde Classroom o desde el braille. Solo mira, perdona que te interrumpa, Sharon, y tú no podrías mostrarnos un Classroom tuyo para que podamos ver como más en vivo esa parte. Y luego Karol también dice que quiere agregar algo luego. ¿Sí? ¿Te animas? Sí. Sí. Ahorita les comparto. Ok, perfecto. Si en lo que tú te preparas para compartir, no sé, Karol, qué era lo que quería complementar por ahí. Sí. Hola, Sophie, me llamaste, ¿verdad? Sí, sí, mientras que Sharon prepara su pantalla para compartir, que si querías decir lo que querías complementar. Sí, 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 es que ahorita que estaba escuchando a Sharon, me recordé también de que para los que tenemos iPad, hay una ventaja al trabajar Classroom desde ahí, porque desde ahí uno que revisa documentos de PDF, uno puede ir a hacer las anotaciones y automáticamente esto se le guarda al estudiante. Y el estudiante lo puede ver, puede ver las anotaciones que uno les fue sumando al PDF. Ok, gracias, Karol. Muy bien. ¿Sharon, lista? Sí, ahorita les comparto. Vamos a revisar ahí. No sé si ya les aparece. Sí, ya vemos tu pantalla por ahí. Bueno, entonces acá tengo las carpetas de Classroom, bueno, las clases de Classroom, y por ejemplo, en trabajo en clase, pues acá aparecen todas las tareas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta, y al inicio del semestre, como ahora los estudiantes tienen cierta nomenclatura para entregar las tareas, y que aunque sea trabajo en equipo, cada uno tiene que subir los documentos, entonces aquí ya aparece, por ejemplo, acá, bueno, aparecen que ellos tres no lo entregaron, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, ella parece que se completó con retraso, y si uno presiona a cada estudiante, uno acá tiene un historial de las tarjetas entregadas, las tareas entregadas con retraso, las que no entregó, y es bastante útil tener esta visualización, porque cuando algún estudiante o algo, pues dice que no está satisfecho con su nota final del semestre, creo que es cuando más pasa, pues uno puede ver solo acá el nivel de desempeño de los estudiantes, y por ejemplo, acá, pues ya acá, uno puede evaluar acá la tarea, como les decía yo, evaluar desde acá, es algo que no he hecho, sino que yo les, en tiempo de clases presenciales, pues les devuelvo la matriz de evaluación impresa, y ahora pues hago un Excel y les comparto el PDF de las matrices, y, pero acá queda todo el registro, todo el historial de lo que ellos van entregando, entregando, y también, desde la carpeta de Drive, va creando una carpeta para cada, para cada tarea, entonces, acá, crea una carpeta general de Classroom, y pues acá, yo sí lo he usado, por bastante, desde hace un buen rato, entonces, acá, todas estas carpetas, se corresponden a las carpetas de cada entrega, y, el propietario, pues es el profesor que creó cada una de las tareas, y cuando uno ingresa a la carpeta, al final, los estudiantes suben la tarea, y, después ya modifica automáticamente, que uno sea el propietario de, de las, de, de la entrega, creo que estos que aparecen, los estudiantes, es porque compartieron el enlace de, de Drive de Edge, y como decía Carol, pues uno puede evaluar desde, revisar los documentos desde Classroom, o, si para uno es más cómodo, descargar toda la carpeta de cada tarea, pues solo la, la descarga. Excelente, gracias, te agradezco mucho tu, tu, tu aporte, Sharon, creo que es muy valioso, y lo que mencionaste ahí, es un punto bien importante, digamos, como el estudiante puede entregar en Classroom, pueden entregar, un hipervínculo de un archivo, que ellos tengan ya en su DRAD, o pueden subir directamente al Classroom, el archivo, cuando el estudiante sube el archivo, directamente al Classroom, lo deja guardado, y el propietario es, el profesor, cuando el estudiante solo, comparte un hipervínculo, de un archivo de su propio DRAD, el propietario de ese archivo, sigue siendo el estudiante, pero digamos que aquí, cuando utilizamos Classroom, es donde logramos, que el estudiante pueda ver solo su tarea, que solo pueda administrar el espacio, donde comparte su propia tarea, y no pueda tocar, digamos, los archivos de sus demás compañeros, ¿verdad? porque no tiene acceso a ellos, mientras que cuando compartimos, a través de una carpeta de DRAD, el estudiante puede, tocar todos los archivos, que están dentro de esa carpeta, ¿verdad? Según los privilegios, que el profesor haya dado, a menos, que hicieran lo que decía Laura, ¿verdad? Que creaba dentro de su carpeta principal, subcarpetas para cada estudiante, y entonces ahí el estudiante, solo podía tocar su propia carpeta, ¿verdad? Pero con el uso de Classroom, Classroom hace automáticamente ese trabajo, por Laura, ¿verdad? No sé si va más clara por ahí, y si con esto también resolvimos, la duda que tenía la licenciada Shuniman, que yo creo que por ahí va más o menos. Sofi, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera, solo si quiere, para que cerremos capítulos, licenciada Shuniman. Es que es lo mismo. Haz de esto, ok. Ok, sí, sí, lo oímos. Los estudiantes solo comparten un vínculo, y ellos son los propietarios de su, de su carpeta, ellos le pueden hacer modificaciones todavía. Sí, las pueden hacer, ingeniera, pero a usted le queda registrado. Cada vez que el estudiante le hace una modificación al archivo, a usted le aparece la fecha de actualización de la última modificación que hizo. Entonces, usted puede decirle al estudiante, mira, el archivo lo subió tarde o lo modificó después, no, no lo califico, ¿verdad? Y todas esas cuestiones que le permiten lo que mostraba yo cuando mostré mi carpeta, ¿verdad? Que le registra fecha y hora y la propiedad del documento, ¿verdad? Ah, bueno, muchas gracias, Sofí, muy amable. Con gusto, Inge, licenciada, Sí, sí, me han resuelto varias dudas. La última tal vez sería, o enfocada a ver si puedo desvincular lo del classroom, de DRAE, porque ya se imagina, se me llenaría un montón, o no, ¿y qué hago el próximo semestre? Ajá, vamos a ver, no sé si entiendo claro su pregunta. ¿Usted no quiere que se quede guardado en su DRAE la información de los estudiantes de sus entregas de classroom? Correcto, correcto, licenciada, Sofí, sí, porque imagínese si tengo cuatro secciones, por ejemplo, y cada uno me entrega, ¿qué? Barato unas 10, 10 trabajitos de unas 10 páginitas, todo ese documental, ¿sí? Ajá, ok, mire, no sé si usted pudo ver cómo tenía classroom, Sharon, que tenía ahí compartidas varias carpetas, yo creo que Axel también, Axel Barrios también lo tiene igual desde hace mucho tiempo, digamos, mire, si a usted le preocupa el espacio de DRAE, el espacio de DRAE es ilimitado, ¿verdad? Bueno, es ilimitado, no hay problema, probablemente viva unos 40 años más, todos los años que viva va a estar ahí, puede seguir alimentando y alimentando que no se le va a llenar como si viene el disco duro de la computadora de uno, ¿verdad? Por otro lado, yo considero, ¿verdad? A nivel personal, que es valioso poder contar con esa información como una bitácora de todo el trabajo de varios años de los mismos estudiantes, ¿verdad? Sí, también es cierto. Ajá, entonces, no sé, igual si usted quiere borrarlos, pues como son archivos de DRAE, usted lo único que puede hacer es seleccionar sus archivos, si quieren, voy a compartir mi pantalla, voy a compartir por aquí mi pantalla, por ejemplo, si yo no quisiera, me voy a regresar aquí para no borrar algo que no, tenía aquí una carpeta que se llamaba prueba de capacitación, que la acabo de crear, no, esta es la vez pasada, ¿verdad? Pero está bien, esta, vamos a ver, esta fue la que creo ahorita, por ejemplo, esta carpeta, esta es mi carpeta donde me metió en Classroom toda la información, ¿verdad? Licenciada, y la mía no me interesa, solo le doy un clic derecho y le doy quitar y automáticamente se quita, se borra, ¿verdad? De su drive, ¿verdad? Ajá, entonces usted, como son archivos que están en drive, usted los elimina en el momento que usted ya no quiera tenerlos. Axel, Axel Barrios, ¿tú podrías agregar algo o quieres complementar algo con lo que ya mencionó Carol y Sharon, y para apoyar esta parte? Ok, permíteme, ahorita te voy a compartir. Ok, perfecto, gracias Axel. Ok, en mi caso, yo tengo todo también, el Classroom ya lo he manejado durante, no sé, tal vez cuatro o cinco años, tengo la carpeta del Classroom que es donde administra todo, ¿verdad? Y aquí están todas las clases que he dado durante, no sé, tres, cuatro años, y aquí están todos los archivos que se han generado. Entonces, tengo desde el 2016, 2017, 2004 años. y pues obviamente, pues ahí están guardadas, ¿verdad? Porque los necesito por cualquier tipo de archivo, en el caso de las, de las clases que ya he dado, se quedaron creadas en el Classroom como clases archivadas, y las carpetas, pues a las cuales se crearon ahí, aquí las tengo con acceso. Al hacer el uso del Classroom para lo único que yo hago, compartir carpetas con los alumnos ahora, es porque he tenido que implementar la co-evaluación y la auto-evaluación. Entonces, obviamente, si hago una co-evaluación, necesito darle acceso a los alumnos para que vean el, los archivos de sus compañeros. Entonces, es para lo único que hago, es meterme a la carpeta y después meterme a la, a la entrega específica para compartir con los alumnos esa carpeta. Pero de ahí de lo contrario, casi no me meto al Drive, sino que todo lo administro dentro del Classroom. Eso sería básicamente, Ok, solo antes que dejen de compartir, lo que haces acá, es que las opciones de compartir esa, esa carpeta en la cual van a co-evaluar los estudiantes, tú le das privilegios nada más para comentar, ¿verdad? ¿Es correcto? No, no, yo solo les doy privilegios de visualización, porque lo único que necesitan es ver lo que van a calificar, porque ellos van a co-evaluar o van a auto-evaluar. En el caso de la auto-evaluación, obviamente es mi trabajo, no tengo ni siquiera que tener acceso a la carpeta, pero para la co-evaluación, que es una evaluación entre pares, sí necesitan acceso a la carpeta, pero solo de vista. Entonces, lo que yo hago es darles, obtener un enlace para compartir, y aquí en los permisos les digo que lo único que pueden hacer es ver, ver, y con eso les copio un enlace y se los pego en el Classroom, y ellos ya solo se meten a visualizar la información, pero no pueden descargarla. Ajá, Ok, excelente. Lo que pasa es que mi pregunta iba más porque tú también puedes compartir algo con permiso solo para comentar, y yo pensé que ahí en los comentarios ellos co-evaluaban, o sea, tú les das una, una, un instrumento. Yo tengo otra herramienta para hacer la co-evaluación y la auto-evaluación, que después lo que me permite es integrarlo al Classroom, entonces con eso, y yo hago la co-evaluación y la auto-evaluación, y eso me permite que ellos sincronicen esa información, y estén de regreso ya con mi evaluación, ¿verdad? Ajá, ajá, Ok, excelente. Bueno, sí, yo sé que, yo sé que tú desde tu punto de vista y dentro de todo el alcance de herramientas que tienes, tienes más herramientas para este tema, pero creo que a un nivel inicial yo creo que el profesor podría co-evaluar, o sea, dar las opciones para hacer co-evaluación de la forma que Axel acaba de explicar, solamente que yo lo que haría es que daría las opciones para comentar, y entonces ahí mismo pueden co-evaluar los estudiantes, ¿verdad? Axel tiene otras herramientas especializadas que ya más adelante les vamos a compartir con capacitaciones porque tiene herramientas interesantes para este tema. Gracias Axel por tu aporte. Ok, vamos a ver, ¿alguien más había planteado alguna duda? Y si no, pues, si alguien más quiere plantear alguna duda, pues lo escuchamos. Sofía, buenas tardes, buenas tardes a todos compañeros. Buenas tardes, ingeniero, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, gracias a Dios y novedad. Bueno, eso es un decir porque tengo como 78 mil dudas existenciales. Algunas he ido, sí, de verdad, Sofía, tú sabes cómo me cuestan estas cosas. Algunas ya las he ido resolviendo con lo que ustedes van hablando, pero algunas es posible que ya cuando se vaya terminando la reunión o fuera de, yo te voy a echar alguna molestadita, ¿verdad? Envidio, Samuelito, estamos para apoyar. Muchas gracias. No, pero yo digo envidio a Axel Barrios Lara porque dice que tiene como cuatro años del Clasum. Para mí Clasum era salón de clase, pero ahora tengo que ir captando otras cosas, ¿verdad? Así las cosas, yo voy a estar molestándote en unos minutos. No soy solo yo, sino que con otro colega hemos estado trabajando y a veces logramos avanzar y a veces no logramos, no logramos avanzar nada. Y a veces a ensayo y error, pero así no es la cosa, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, yo soy pendiente. Perfecto, Samuelito. Miren, les quiero comentar dos situaciones en las que hemos estado apoyando. Se los comento, aquí hay 43 participantes ahora, ¿verdad? Con diferentes capacidades tecnológicas. tenemos diversidad de profesores en capacidades tecnológicas, en edades, en tipos de asignaturas, ¿verdad? O sea, ahí sí que somos un abanico de posibilidades, todos los profesores, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado apoyando a Samuelito de dos formas. Y se lo dejo como inquietud, con algunos profesores que necesitan apoyo más personalizado, a estas capacitaciones y a estas sesiones que estamos dando. Hemos hecho sesiones específicas siempre en Meet, con estos profesores, donde los vamos apoyando de una forma más individual, ya sea Axel o yo. Lo hemos estado haciendo y está la posibilidad para cualquiera de ustedes que lo necesite, puede buscarnos, puede hablarnos, ¿verdad? En todas las invitaciones que mandamos está el número de teléfono o de WhatsApp, que es lo mismo, ¿verdad? De Axel y mío para que se sientan en la libertad de contactarnos y poderles apoyar con todo lo que puedan ir necesitando y poder lograr pues el objetivo que tenemos que cumplir todos ahora, que es dar nuestras clases de forma virtual, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, con gusto, Samuelito, por otro lado, les comento que el diseño gráfico, yo sé que en arquitectura hay profesores que tienen menos, digamos conocimiento de herramientas tecnológicas, diseño gráfico, por la edad de los profesores, por el tipo de medio en el que nos desenvolvemos, estamos como más obligados a estar metidos en la tecnología y entonces eso hace más fácil estos espacios o el uso de estas herramientas. Pero más sin embargo, todavía aún en diseño tenemos profesores que les cuesta un poco más la tecnología y hemos empezado a implementar la opción de que cada profesor tenga un tutor personalizado y entonces lo que hacemos es hacer trabajo colaborativo entre nosotros mismos, los docentes, ¿verdad? Un profesor, por ejemplo, bueno, sin ir tan lejos, acá tenemos a Andrea Valle que nos está ayudando a tutorear a un profesor. También, ¿quién más nos está ayudando a tutorear a otros profesores que esté por aquí? Jairo, también tenemos a Jairo, ¿verdad? Ahorita recuerdo a solo ustedes dos, perdón si se me pasa a alguien más, que están apoyando a profesores, ¿verdad? O sea, nosotros los estamos nombrando tutores personalizados, y el objetivo es que este profesor, tutor del profesor, valga la redundancia de términos, apoye al profesor a que pueda impartir sus clases de forma virtual, ¿verdad? Entonces, les va ayudando de una forma más personalizada a ir conociendo las herramientas, los acompaña en su primer clase en Meet, entra a su classroom como profesor, le ayuda a construir su curso en classroom o en el campus virtual, donde el profesor decida, pero en fin, que nos vayamos nosotros apoyando entre profesores. Hemos hablado con Alenca de este tema, al parecer Alenca les ha transmitido a través de los coordinadores esta información, pero aún no hemos, o sea, no nos ha llegado a nosotros este requerimiento de arquitectura, ¿verdad? Pero lo pongo acá por si alguien de verdad, también no todos sabemos todo, créanme que con Axel cada día y Axel Barrios también seguramente, más ahorita estando en entornos virtuales cada día aprendemos nuevas cosas, ¿verdad? Y a veces nos preguntan cosas que no las sabemos y entonces nos toca investigar y aprender más. O sea, estamos en una situación donde creo que tenemos que ser humildes y reconocer que no sabemos todo y que muchas veces necesitamos ayuda y la idea es que entre todos podamos apoyarnos, ¿verdad? Que es algo de la dinámica que estamos tratando de llevar con esta sesión. Si se dan cuenta, yo muy poco he mostrado mi pantalla, más la han ido mostrando entre ustedes mismos, los profesores, ¿verdad? Para que podamos apoyarnos entre todos, ¿verdad? Creo que este es el momento donde como comunidad docente, como país, ¿verdad? Como humanidad, debemos de apoyarnos los unos a los otros para salir adelante de la situación en la que estamos y que logremos pues todos lograr elevar un poco el nivel respecto al uso de la tecnología y también sobre las metodologías para dar clases porque no solo es el uso de las herramientas tecnológicas, es como voy a usar esas herramientas para que realmente todo ese conocimiento llegue al estudiante y llegue de la forma correcta, ¿verdad? Voy a irme al chat que está aquí inspirada hablando y no he leído las preguntas y los comentarios que han puesto, ¿verdad? Muy bien. Solo como complemento del Google Drive, quisiera compartirles mi pantalla para comentarles un poco una de las ventajas que tiene Google Drive y es que podemos ver un historial resumido de lo que ha hecho cada uno de los participantes. ¿Puedo? Sí, sí, Axel. Tome la pantalla. Muy bien. Me dice, Sophie, si ya se mira mi pantalla. Sí, sí, ya la vemos por ahí, Axel. Excelente. Lo que están viendo ahorita es la carpeta del Club de Lectura, que es la carpeta en la que más actividad he tenido estas últimas semanas. Entonces, quiero que nos enfoquemos en, estamos en esta vista y no importa si tenemos la vista de lista o de miniatura, aquí vemos a la parte de la visualización un ícono con una I que se llama Ver Detalles. Al dar clic en Ver Detalles, tenemos los detalles de lo que tenemos seleccionado, en este caso, lecturas sobre pedagogía. Y dice el nombre del archivo, quién es el propietario, cuándo fue creado, cuándo fue creado el 17 de abril, fue abierto el 15 de mayo y fue modificado el 24 de abril. Y además de este detalle que tenemos aquí, a la par dice Actividades. Cuando damos clic en Actividades, podemos ver aquí qué es lo que han hecho algunos de los participantes. Entonces, ¿por qué escogí esta carpeta? Porque hay muchos que están participando en el Club de Lectura y aquí podemos ver que el sábado, por ejemplo, Luis Fernando Salazar García movió un elemento. Y podemos así ir viendo que un participante subió un elemento, otro participante movió un elemento, subió un elemento. Y así podemos ir teniendo más o menos un registro de lo que se va haciendo en nuestra carpeta. Solo para tener una idea, por si miramos algo sospechoso, también nos ayudaría a ver, por ejemplo, qué alumno subió primero un documento o realmente quién es el, quién es el que estuvo modificando o moviendo. No dice quién descargó, pero sí nos da una idea de saber cuál es el orden o qué actividades son las que ha tenido una carpeta. También se puede hacer en un archivo. Eso sería. Excelente, Axel. Gracias. Gracias y complementa muy bien justo que va todo el tema del seguimiento de los documentos, ¿verdad? Excelente. Ahora aquí preguntaba la licenciada Saavedra, ¿cuál es la diferencia entre el campus virtual y el classroom? Yo creo que puede ser un buen momento, Axel, si compartiera aquel gráfico, Axel, que hablamos, que íbamos a compartir. Y podemos aprovechar esto para explicar por acá algunas cuestiones. Axel, ahí estamos. Gracias, Axel. Ok, ¿todos visualizan lo que está compartiendo Axel? ¿Podrían indicarme con su micrófono en el área de chat si visualizan lo que está compartiendo Axel? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, excelente. Bueno, este gráfico sencillo que está por ahí se los compartimos justo por la Semana Santa, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos pues como preparándonos para poder apoyarles de la mejor forma, porque yo creo que todos caímos en cuenta de que esto seguía, pasada la Semana Santa, nos dimos cuenta que estábamos en la educación virtual y teníamos que seguir en ella, ¿verdad? Entonces, dentro de las estrategias que ideamos fue unificar el uso de plataformas o de herramientas. Y entonces, tratando de que todos hablemos el mismo idioma, se les hizo este gráfico y se les compartió sobre las plataformas sugeridas para llevar la educación virtual. Y quiero que observen que tenemos tres grupos, uno que dice herramientas sincrónicas, otro que dice herramientas asincrónicas y otro de otros recursos educativos asincrónicos que también en algún momento pueden ser sincrónicos, depende de cómo los manejemos. Entonces, enfoquémonos en el primer grupo. El primer grupo son las herramientas sincrónicas como esta, en la que estamos nosotros ahorita, que es Google Meet, ¿verdad? Que es la segunda que está por acá. Las herramientas sincrónicas, pues, son las que nos van a servir para poder dar clases en vivo. Pero nosotros también en la facultad tenemos el aula virtual que es Adobe Connect, que para los que han participado en las capacitaciones antes que sucediera esto de la pandemia, todas las capacitaciones que se transmitían o que se transmiten los miércoles se transmiten a través de la aula virtual que es Adobe Connect. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estas dos herramientas. La situación ahorita es que Google Meet nos está dando como mucha libertad para que podamos tener las sesiones que querramos, la cantidad de estudiantes que querramos, que podamos grabar las sesiones, que son cuestiones que no suceden regularmente con Meet, pero Google las ha abierto en esta situación de la pandemia y por eso nos ha facilitado mucho toda la comunicación, ¿verdad? Pero tenemos la triste noticia que Google Meet hasta septiembre nos va a dar todas estas posibilidades y luego vamos a regresar como a la vida normal en Google y ya vamos a poder tener clases de 25 usuarios, el tiempo que querramos, pero no vamos a poder grabar y ya vamos a tener algunas restricciones que se las vamos a ir viendo, haciendo saber en su momento, ¿verdad? También tenemos el aula virtual que es Adobe Connect. Esta tiene una capacidad de tener 100 usuarios simultáneos, pero el problema con Adobe Connect es que solo tenemos una aula para toda la facultad, ¿verdad? Y tenemos cientos de cursos tomando en cuenta secciones, ¿verdad? De cada curso y lo más que podemos tener son 100 estudiantes simultáneos con 2 clases en el mismo momento. Esta es una herramienta pagada que la universidad la tiene desde hace, desde el 2008 que fue el cierre, desde 2006 realmente, ¿verdad? Pero que la empezamos a usar como más en el 2008 con el cierre que hubo en esa ocasión. Entonces, estas son las 2 herramientas que tenemos ahorita sincrónicas, ¿verdad? Sincrónicas para poder dar clases en vivo. Pero luego también tenemos otras herramientas que tenemos a disponibilidad para los profesores para dar clases de forma asincrónica, que es el campus virtual y el Google Classroom. El Google Classroom, pues, es la herramienta que está integrada a Google y que ustedes pudieron conocer en este curso. Y es, pues, de Google, ¿verdad? Pero también tenemos el campus virtual. Nuestro campus virtual es una plataforma que se llama Moodle. Moodle es una herramienta de, bueno, las 2 son herramientas de manejo de contenidos especializados, ¿verdad? Para educación virtual, ¿verdad? Se pueden usar de forma mixta, o sea, puedo usarlo como una herramienta de apoyo para mis clases presenciales o la puedo usar concretamente como mi herramienta principal para llevar una capacitación 100% virtual, ¿verdad? Las 2 herramientas me permiten tener recursos y actividades para los estudiantes. Oiga, ese recurso son material de apoyo, presentaciones, videos, y todo lo que va a contener el conocimiento que yo le quiero transmitir al estudiante. Y actividades. Yo les puedo asignar actividades como tareas, foros, proyectos, etcétera, etcétera, para que el estudiante, para poder evaluar el conocimiento del estudiante, ¿verdad? La diferencia entre Google y Classroom es la siguiente. Yo, Cabal, me llamaba a una docente que quiere tomar la decisión en qué herramienta montar su curso el otro semestre y que está llevando justo las 2 capacitaciones, la de Campus Virtual y la de Google. Y yo le hacía una analogía. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar una presentación en PowerPoint y podemos desarrollar una presentación en Prezi, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un diseño en un Paint y podemos hacer un diseño en un Illustrator, ¿verdad? Las 2 herramientas, si nosotros somos creativos, si nosotros sabemos estructurar algo bien, nos pueden servir para hacer un diseño, ¿verdad? Las 2 herramientas, si somos creativos y si sabemos bien estructurar algo, podemos hacer una presentación. Pero cada una tiene sus alcances y sus limitantes, ¿verdad? Google Classroom es una herramienta un poco más básica respecto al alcance y la dimensión que tiene del uso de sus opciones, pero tiene la gran ventaja que es muy fácil de usar y muy intuitiva, ¿verdad? Mientras que el Campus Virtual es una herramienta más robusta donde ustedes pueden administrar como a más a detalle cada una de las actividades y de los recursos que le compartimos a los estudiantes y mediarlo de una forma más personalizada. Por ejemplo, el tema de las evaluaciones en línea que veíamos la vez pasada con Andrea, con los formularios de Google, por ejemplo, tiene ciertas limitantes. Mientras que en Moodle, el manejo de la evaluación en línea o de los cuestionarios, ¿verdad? Es tan minuciosa y tan detallista que podemos manejar cualquier configuración para que funcione tal como lo queremos, ¿verdad? También por aquí está la Inge Valver, que también usa el Campus Virtual. Ella, de hecho, evaluó a través de la opción de tarea del Campus Virtual y le dice una de configuraciones que de verdad yo nunca las había usado. Ella las usó y le funcionaron muy bien. Entonces, como les digo, yo creo que es más el alcance que cada uno quiere tener y cómo quiere administrar su asignatura, ¿verdad? Qué herramienta usa, si usa el Campus Virtual o si usa Google Classroom, ¿verdad? Lo que sí les digo es que ahora que estamos y que ya sabemos que el próximo semestre viene la educación virtual a nuestros cursos, ¿verdad? O sea, que nuestras clases van a ser 100% virtuales, yo les recomiendo que seleccionen una herramienta asincrónica en la cual van a administrar su asignatura de forma virtual. Ustedes piensen que esta herramienta va a ser su planificador y su ejecutor de su clase, ¿verdad? Y luego vamos a seleccionar también una herramienta asincrónica que me va a servir para hacer mis sesiones en vivo, resoluciones de dudas con estudiantes, etcétera, etcétera. Y pues también tengo una serie de recursos educativos asincrónicos alternativos que los menciono aquí abajo, como el Google Drive, como el Google Docs, Google Presentaciones, Google Sites, Snagit, YouTube y también tenemos otra serie más de herramientas que seguramente muchos de ustedes usan que les van a servir como un complemento para poder, digamos, plasmar o organizar su asignatura de forma virtual, ya sea en el Campus Virtual o en Classroom, ¿verdad? No sé si por ahí les sirve un poco esta orientación para complementar esta información y también aprovecho para comentarles, fíjense que no sé si se dieron cuenta que en la universidad estuvieron compartiendo mucha información respecto a una alianza que hizo la Universidad de San Carlos con una universidad virtual que se llama UNIR. Pues les comento que cada decano de cada facultad nombró a un representante de cada facultad para participar en una especialización en esta universidad virtual de UNIR y me asignaron a mí. Pero en esta especialización que estoy llevando, no solo hay estudiantes de San Carlos, hay estudiantes de toda Latinoamérica, de México, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, pues El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de toda Latinoamérica. Y, digamos, ya empezó, ya tuve mi primer clase en vivo, les comento que es en Adobe Connect, usan ellos, por cierto, como herramienta en vivo, usan Adobe Connect, que es la misma que tenemos nosotros. Y aparte, se hizo un diagnóstico del uso de la herramienta asincrónica principal que tienen ellos establecidas en sus instituciones educativas de nivel superior. Y casi el 70% de las instituciones educativas usan Moodle como su herramienta principal, o sea, lo que nosotros estamos usando como campus virtual. El 70% de esas universidades de educación superior están utilizando Moodle al igual que nosotros, ¿sí? Más o menos un 13% está utilizando Classroom. Entonces, y luego, pues, otro tipo de herramientas que hay, porque hay muchas más herramientas, está Dokeo, Shakae, está Blackboard, en fin, hay muchas, muchas más herramientas que pueden apoyar a la educación a distancia, ¿verdad? O sea, eso sería lo que les quisiera compartir, y no sé si alguien por ahí tiene alguna duda respecto a esto. Sofí, yo solo quisiera complementar lo que decías. Buenas tardes a todos. Hola, Aldo, cuéntanos. Sí, yo creo, viendo la valoración que tú haces, sí, yo agregaría que las personas que, para poder decidir qué plataforma utilizar, creo que las personas que su evaluación de trabajo se basa mucho en exámenes escritos, creo que Moodle ofrece, el campus virtual que tenemos nosotros, ofrece mayor detalle y la capacidad de control, como tú bien decías, ¿verdad? Siento que, efectivamente, Google Classroom puede realizar, se apoya en forums para generar los exámenes, pero entonces las variables que hay allí, siento que son más reducidas que las de Moodle, y permite, Moodle permite mejor control en distintas situaciones. Entonces, yo creo que ese podría ser otro elemento de valorización, de cuál de las herramientas tomar. Definitivamente el Classroom es mucho más intuitivo, pero sí siento que a la hora de control y de generar exámenes, entonces la oferta que tiene Moodle es más potente que lo que podemos enlazar con forums de Google Classroom. Excelente tu aporte, Aldo. Gracias por complementarlo por ahí, ¿verdad? Miren, otro criterio es que yo creo que cada uno de nosotros sabe qué capacidades tecnológicas tenemos. Se están dando capacitaciones para todos los profesores, tratando de que todos nos subamos al barco, ¿verdad? Yo creo que otro criterio que podemos tomar es eso, ¿verdad? Bueno, siendo realistas, Moodle es más difícil de usar que Classroom, ¿verdad? Sí, necesita más tiempo, más esfuerzo, más dedicación y, como decía Aldo, por lo mismo que tiene tanto detalle y muchas más configuraciones y más posibilidades, pues, obviamente cuesta más aprenderlo que un Classroom, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, digo, no, yo estoy empezando con todo esto. De hecho, los profesores que están tutoreando, a los profesores nuevos que se están metiendo a la educación virtual de diseño gráfico, están partiendo por Classroom, porque es más intuitivo, es más fácil, es cierto, es más limitado, pero lo que tiene Classroom tampoco es malo, es una buena base para poder empezar y hacer bien la educación a distancia, ¿verdad? Entonces, son como valoraciones que tenemos que considerar. Primero, el tipo de curso que teníamos, como dice Aldo, luego las capacidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo especialmente quiero felicitar a la ingeniera Valverde, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho cómo ella, sin temor a nada, intentó jugar con las configuraciones que, de verdad, yo nunca había jugado con esas configuraciones en el Moodle, ¿verdad? En nuestro campus virtual, ella jugó con esas configuraciones y le funcionó muy bien. Yo le decía, de hecho, a ella que nos contara las experiencias que ella ha tenido y que hagamos algo como lo que estamos haciendo ahorita con los que usan Moodle, ¿verdad? Para que vayamos alimentándonos entre todos y apoyándonos para hacer mejores prácticas en el uso de las mismas herramientas, ¿verdad? Gracias por tu aporte, Aldo. ¿Alguien quisiera complementar algo más o tiene una nueva duda? Gracias, Axel, por ayudarme a compartir la gráfica. Sí, decía Ana Cecilia Sento Esteban Betancur, si se pueden bajar las notas. Axel ya le contestó que sí, se pueden bajar las notas por Excel. En las dos plataformas se pueden bajar hojas de cálculo con las notas de sus estudiantes. Así es. Y complementando lo que decía Sofía, hay muchas. Una gran inmensidad de herramientas, una gran inmensidad de opciones en todas las plataformas. Con Sofía hemos descubierto nuevas. Ustedes mismos nos han planteado nuevas formas de usar las herramientas que nosotros ya conocíamos, pero que nunca vamos a terminar de aprender. Y yo personalmente quiero felicitar a la doctora Shuniman, quien es una persona que desde el principio trató de aprender y actualmente ya por sí sola ha podido manejar muchas de las cosas del campus virtual. Sé que esta es una capacitación de Google, pero con ella la semana pasada nos sentamos a calificar a sus estudiantes y yo estoy sorprendido de cómo ella pudo estructurar un examen de respuesta corta, de respuesta por párrafos, de entrega de archivos por su propia cuenta. Y a mí solo me pidió favor de que le explicara cómo calificar. Y yo creo que fue una bonita dinámica. Ella ha trabajado conmigo desde que yo empecé a trabajar en la unidad y me parece muy bonito ver cómo no solo ella, sino que muchos otros profesores han crecido. Billy Jacobs también me sorprende cómo utiliza el campus virtual con opciones muy avanzadas. Y siempre voy a tener admiración por Axel, que a mí me tocó ser alumno de Axel Barrios cuando él ya usaba el Google Classroom, y por Andrea Valle por tener una gran calidad de docente. Esto ya se puso un poco en motivo, ¿verdad? No, miren, yo creo que todos siempre tenemos personas que nos inspiran, ¿verdad? Y que nos animan, de verdad. Como dice Axel, ver el crecimiento de muchos de ustedes da mucha satisfacción. Billy, con Billy estuvimos trabajando un año entero, ¿verdad, Billy? Un día a la semana, por lo menos nos reuníamos de dos a tres horas, un día cada semana durante un año para estructurar los cursos que tiene Billy. Y casi prácticamente lo mismo hizo Axel con la licenciada Shuniman, ¿verdad? Y han logrado crecer tanto. Hemos aprendido de la mano de ellos, de muchas nuevas cosas que sabíamos que estaban ahí, pero no las usábamos, ¿verdad? Entonces, así que no les dé miedo meterse a todo esto. Yo creo que ahorita es cuestión de actitud, ¿verdad? Es cuestión de que todos tengamos la actitud de querer aprender, de buscar nuevas cosas, de buscar alternativas. Créanos que con Axel estamos día a día buscando nuevas opciones para que las cosas sean más fáciles para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes tengan las herramientas que necesitan, la información que necesitan para poder ir estructurando sus clases de la mejor forma, ¿verdad? Se abrió este abanico de capacitaciones para que el profesor conociera las herramientas y decidiera cuáles eran las herramientas con las que se siente más cómodo trabajar, ¿verdad? Conociendo sus alcances, sus limitaciones, y que puedan impartir de la mejor forma sus capacitaciones virtuales, ¿verdad? También aprovecho a contarles que vamos a estarles enviando pequeñas, perdón, pequeñas infografías como esta que les estamos mostrando en pantalla, con tips de cómo pueden planificar sus clases virtuales, como qué cuestiones deben de considerar, y todo. Y es más, ya digamos, yo para cerrar esta capacitación, ya cuando vayamos hacia ahí y ya estén resueltas todas las dudas, también quiero que ustedes nos den una retroalimentación a Axel y a mí respecto a la metodología que utilizamos para llevar a cabo este curso, ¿verdad? Porque nos va a servir de buenas prácticas a todos, a los 45 que estamos metidos ahorita en esta sesión, que nos sirva para usar esto como una base y mejorarlo, y tener, pues, buenas prácticas en nuestra docencia de educación virtual, porque si se dan cuenta, nosotros ahorita somos sus docentes, ¿verdad? En este curso, por la premura del tiempo, hemos estado usando recursos hechos por nosotros, y recursos que ya están en internet. Quiero decirles que eso también es muy válido en la educación virtual. Como dicen, no me voy a inventar el agua azucarada. Si yo encuentro un material que ya está en la red, que tiene la información exacta y tal cual yo necesito para transmitirle, el conocimiento al estudiante es muy válido tomarlo. Únicamente lo que yo debo de hacer es reconocer los créditos de esa persona de la que estoy tomando la información, ver los derechos de autor que tenga esa información, ¿verdad? Y que pueda utilizarse, ¿verdad? Entonces, le dejo el micrófono abierto por si alguien tiene alguna duda adicional o quiere hacer algún comentario. Sí, leyendo un comentario de Carol, dice, otra ventaja del Classroom es que puedes gestionar tu clase en cualquier momento, ingresar a los estudiantes de Maunera Autónoma y tener sesiones virtuales según las necesidades. Otra ventaja, esa ventaja del Classroom, que uno puede programar Meets para tener reuniones con sus estudiantes, es algo muy valioso que no tiene el campus virtual, que le puede ser muy útil a los profesores. Además de que las aplicaciones de Google no solo están de forma en el escritorio, por así decirlo, sino que también hay una versión móvil de las aplicaciones de Google Drive, de Google Docs, incluso de Google Classroom. Las opciones son más limitadas, pero pueden ser muy funcionales porque tomamos en cuenta también las limitaciones del estudiante. Yo mismo he vivido algunas limitaciones en las que me es más útil hacer las cosas por teléfono, por cuestiones de movilidad o por cuestiones de Internet, que llegar a mi casa, conectarme a la computadora, esperar una buena conexión. Entonces me parece muy bonito el comentario de Carol. ¿Alguna otra duda o de alguna otra de las herramientas que estamos proyectando aquí en la pantalla? Vamos a ver, y ese silencio total, ¿qué significa? ¿Que todo está bien? No, pero a ver si se están planteando. Se están planteando. Si se ponen un comentario, si me permiten. Ok, claro, claro que sí, con gusto. Y buenas tardes. Pienso que lo que hemos aprendido, pues algo que hay que cuidar muy bien es la forma en que se comparten los archivos, es decir, configurar bien el tema de los permisos. Y pues tener ese dominio sobre esto, la forma en que se comparten los archivos y luego pues también quiénes son propietarios o cuándo se quita la propiedad, eso también es muy importante. Y algo que estaba viendo también, bueno, ya hace tiempo es el tema del tamaño de los archivos. Siempre puedes recomendar que se compriman antes de enviarlos. Y algo muy bueno también que estoy viendo ahorita en el curso, pues son los tutoriales que compartieron de YouTube, que son muy didácticos. Todas las personas que los hacen, pues lo explican muy bien. Es de mucha ayuda también el tema de cómo hacer las rubricas. Y esa otra herramienta del Jamboard, pienso que va a ser muy útil. Y bueno, también lo que se comentaba, de que sobre todo propiciar esto con los estudiantes, de que tengan un aprendizaje autónomo, como también ustedes lo han propiciado con nosotros. Solamente. Gracias. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Gracias por sus comentarios, Jorge Mario. Yo, ahorita que usted está hablando, se me vino algo a la noche y se me volví ahí. Voy a tratar de recordarme que era algo importante justo respecto a eso. Se les puso ahí, Cabal, ahí sí que como material complementario lo de esa pizarra. Si alguien quiere explorar un poco más, es una pizarra que tiene Google integrado dentro de sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, creo que es de mucha utilidad. Pueden explorarlo por ahí, ir empezando a tocarlas, a experimentar con ellas. Vamos a tratar más adelante de integrar una capacitación de ellas. No lo hacemos en este momento porque la vimos muy superficial aún, no la manejamos. No podemos enseñar algo que no manejamos todavía, ¿verdad? Pero hemos visto como mucha información de que es una herramienta que está usándose bastante y que está siendo muy útil para la docencia a distancia. Y por eso quisimos compartirles ahí información respecto a eso. Gracias, Jorge Mario. Miren, por otro lado, en Innovación Educativa tenemos un canal de YouTube en el cual estamos subiéndoles información. Axel, si usted pudiera compartir por acá lo del canal de YouTube, nosotros les agradeceríamos mucho si ustedes siguen el canal porque de esa forma cada video que se vaya compartiendo en el canal, si ustedes se suscriben, les va a enviar un aviso de que hay nuevos tutoriales que al rato les pueden servir para ir complementando pues todo este aprendizaje, ¿verdad? Axel, ¿podría usted compartir por ahí y comentarles cómo se pueden suscribir al canal? Muy bien, les acabo de dejar el enlace del canal de YouTube. Para nosotros es muy importante el acceso a la información y todas las sesiones estamos tratando de mantenerlas al día en este canal para que los puedan ver en cualquier momento, que no sea solo tenerlas a la mano en el correo electrónico. y también porque es muy importante para nosotros mantenernos al día. Hemos estado subiendo los videos no solo de estas sesiones sino que también algunos otros tutoriales. A nosotros nos lleva mucho tiempo hacer este contenido. De hecho, hemos recibido apoyo externo para poder estar al día y también hemos recibido mucho apoyo externo. Es decir, profesores de otras universidades o de otras instituciones educativas, incluso de otros países, se han suscrito a este canal, han comentado algunos de los tutoriales que les hemos compartido y nos parece muy importante que nosotros, como parte del equipo académico de la facultad, también estemos involucrados en eso. Entonces, excelente. Herbert, Christine, ¿suscrito? Axel, si comparte la pantalla y les enseña el video para que miren, fíjense que tenemos un video récord que lo hicimos cuando Cabal empezó todo eso y que sí que ya había un nuevo caso de coronavirus, que no, que en Guatemala, que si íbamos a estar virtuales, que si no, empezamos a preparar con Axel un tutorial de Meet, de Google Meet, que ustedes lo vieron porque estaba dentro del material de este curso de Google. ¿Cuántas suscripciones lleva ya Axel? ¿Cuántas vistas? Perdón, porque este tutorial lo han visto, como dice Axel, muchas personas de todo el mundo y pues ya hemos logrado tener bastantes vistas y si ustedes lo ven desde otro punto de vista, esto también es proyección de nuestra escuela, de nuestra facultad hacia afuera, ¿verdad? Entonces es importante que pues nosotros mismos ayudemos a que crezcan estos recursos y pues que los valoremos, que están a nuestro alcance, ¿verdad? Axel, ¿le hizo el tiempo? Sí, yo creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Solo díganme si sí. Sí, ya se ve. Ah, ok, excelente. Ahí está nuestro canal, que es el enlace que les dejé por ahí en el chat, se los vuelvo a copiar y pegar. Ahí, si se dan cuenta, están las sesiones de todas estas capacitaciones que hemos dado. Por si tienen alguna duda y quieren retomar, también saben que pueden escribirnos. Y entrando aquí a los videos, vemos que están las sesiones de este último mes y está este de cómo grabar una videoconferencia en Google. Perdón por la calidad, es que tengo ahorro de datos en todo. Y si se dan cuenta, tenemos 33,000, casi 34,000 vistas y todos estos comentarios son de otros profesores o de otros países en donde nos preguntan cómo funciona esta herramienta. Este se los hemos compartido varias veces por correo porque nos pareció muy importante en cuanto nos dieron la opción de grabar pantalla, de grabar un Google Meet, lo compartimos. Y es un material que le ha servido mucho a otros profesores y también con el tiempo me han sugerido materiales similares. Todos los comentarios que miran ahí, todos los contestamos. También esta es otra vía de comunicación. Van a recibir algún seguimiento si ustedes tienen alguna duda, no solo de esto, sino que también de las sesiones que tenemos aquí y que hemos ido subiendo. Ok, excelente. Gracias, Axel. Entonces, sí les pediríamos que nos apoyen ahí suscribiéndose al canal, ¿verdad? Con el link que compartió Axel. Alberto, está acá, lo vuelvo a compartir, lo vuelvo a compartir en el chat de aquí del Meet. Axel, ahí dice, miren, Cabal está abajo del link que Axel les dio. Ahí está la opción, Axel la está mostrando ahorita que dice suscribirse en rojo. Y de esta forma pueden suscribirse. Aquí en donde está esta campanita, hacen clic y ponen todas para que reciban notificación cada vez que se sube un video. Y ahí estamos. Entonces, cada vez que se suba un nuevo video, ¿verdad? Les va a estar llegando a ustedes una notificación, ¿verdad? Gracias, Axel. Ok, fíjense que estoy viendo acá en el chat que Ronald Zavala ya está usando esta herramienta y quiere compartirnos con nosotros cómo la utiliza. Ronald, le damos el tiempo para que nos cuente un poco sobre su experiencia. Ronald, está dentro de su teléfono. No sé si ya se logra ver la pantalla. Sí, sí, ya la vemos. Sí, ok. Pues básicamente esto es lo que yo no utilizo aquí en arquitectura, pero sí lo utilizo en medicina. Básicamente para dar clases de física. Esto tiene una serie de herramientas desde, digamos, para escribir. Tiene plumones, lápiz, una especie como de brochas. Entonces, tiene también opciones de insertar imagen. Puede usted redactar en Word, hacer una captura de la imagen y pegar como lo ve ahí. En el texto, donde está la pregunta o el enunciado, básicamente es una captura de pantalla. Y lo que está del otro lado, del lado izquierdo, donde dice trabajo resultante, eso es una especie de sticker que se pega ahí y se le puede poner diferentes fondos. Entonces, también hay la opción de colocar el borrador y también una especie de puntero como puntero láser. Entonces, cuando usted finaliza la sesión, usted viene y tiene una serie de pizarras que como máximo, que lo estuve probando, encontré que el límite es de 20. Entonces, usted al final de cuentas, esto también lo puede compartir en pantalla que ha grabado en la sesión de NIF. Y cuando lo cierra, lo puede compartir en PDF. Para mí, desde un inicio fue un poco complicado porque, pues, escribir sobre la pantalla es, para mí, una experiencia nueva. Lo que tuve a favor fue que hace varios años había comprado una tableta con un lápiz que jamás lo había usado y hasta ahora se dio la oportunidad. Y básicamente ese es el resultado. Se supone que para Mac hay opciones mucho más avanzadas que cuando usted dibuja un círculo a mano, él se lo interpreta y se lo redibuja como que fuera un CAD, por ejemplo, y un rectángulo y diferentes figuras como triángulos y otras cosas. Pero ahí no he llegado a explorarlo porque, pues, no tengo la dicha de tener un sistema Mac. Pero básicamente es como tener una pizarra virtual en la computadora donde los patojos, pues, van viendo y usted puede ir explicando y escribiendo. Pero sí, para mí, ha sido un poco difícil, pero al final el resultado ha sido bueno. Básicamente eso quería compartir. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Ronald. Yo creo que más adelante lo vamos a invitar a compartir su conocimiento respecto a esta herramienta ya para una capacitación como personalizada de ella, si usted lo acepta, ¿verdad? Sí, no, por ejemplo. Gracias, buenísimo. Yo sé que usted siempre tiene la actitud de colaborar en todos los sentidos. Gracias. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Le dejamos abierto el micrófono. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, arquitecto. Sí, qué tal, le están encantados. Muchas gracias. Pues, creo que es una excelente herramienta. He tenido la oportunidad de interactuar desde casi el principio de la segunda clase que tuvimos con los alumnos. incluso generar ya en Drive las entregas, hacer como un archivo en cascada del curso, grupo, estudiante, trabajo del estudiante, trabajo revisado y darles oportunidad para que ellos puedan entrar a ver su trabajo revisado hasta cierta día y después quitarles los accesos. Y creo que ha sido muy útil, ha sido, pues, esto con los planes, ha sido, pues, digamos, motivador porque con la herramienta, con el correo, con el Drive y el Google Meet, además de poder trabajar con PDF, algunos archivos que son planos y algunas presentaciones. Entonces, pues, todo eso se ha ido como complementando para poder ir facilitando esta tarea que se hizo, pues, un poco complicada desde un principio, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Así que muchas gracias por el apoyo y creo que vamos a continuar, pues, esperando sus noticias. Ok, perfecto. Gracias por sus comentarios, arquitecto. Les agradezco mucho. Y si ya no tenemos más dudas, podríamos pasar justo a esa parte de retroalimentación. Realmente para nosotros es muy valioso sus comentarios. ¿Qué fortalezas dieron en esto y qué debilidades, sugerencias, definitivamente? Yo creo que eso ahorita es un ejercicio, como les dije, que nos sirve para poder tener experiencias y compartir y mejorar todos como docentes en el día a día, ¿verdad? Estas experiencias de llevar educación 100% en línea son nuevas para todos nosotros, ¿verdad? Y cada día, pues, estamos aprendiendo. Alguien quisiera compartir su punto de vista respecto a esta capacitación, respecto a ciertos y desaciertos. A ver, hay muchos que no han hablado. Cuéntenos. Hola, Sofía. De nuevo, por acá. Mira, yo solo tenía una sugerencia, aunque me he contadido por el otro lado, pero solo para compartir. Yo me acuerdo que te comenté que al inicio que hubiera sido bueno que este curso se hiciera usando la plataforma de Classroom, ¿verdad? Sí, sí. Porque la ventaja es de que, por ejemplo, si todos estuviéramos como estudiantes en Classroom, miraríamos como uno mira como el estudiante de la plataforma de Google Classroom, ¿verdad? Que a veces uno tiene dudas. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando la maestría, ahí tienen, ahí yo estoy como estudiante de Classroom, entonces yo ahí digo, ah, sí, pues, así es como lo miran los estudiantes y así, hasta ahí comprendí cómo es que ellos perciben la plataforma, ¿verdad? Y entonces ya estoy mejorando yo desde mi área de docente para que ellos lo vean de cierta, de una forma como yo quiero que lo vean como más estructurada, ¿verdad? Entonces creo que es bueno, como me hubiera gustado a mí, pues, si más adelante se puede dar que este curso se dé desde la plataforma de Google. Y por el otro lado, te digo que va a ser contradictorio porque ahorita que volví a entrar al campus, ¿verdad? Porque ahorita ya yo sí llevé unos clases en el campus, pero ya fue hace bastante tiempo. Cuando me enseñaron Google, pues, me fui directamente para ahí. Y ahorita que volví a entrar al campus virtual, volví a ver que cambió la plataforma, que ahora ya está como más renovada, está mejor. Y entonces también me gustó ver esa parte, ¿verdad? Entonces creo que solo de manera de comentario te lo quería hacer notar. Gracias, Afi. Ok, con gusto, Carol. Claro que sí, ¿no? Como Carol, de hecho, ya me había hecho este comentario y digamos, pues, aquí estamos en la casa, ¿verdad? Entonces les puedo hablar libremente, tal como les respondía Carol en su momento. Pues, como todos sabrán, en la facultad hay alrededor de 180 docentes entre las dos escuelas. Y para atender a los 180 docentes estamos solamente Axel y yo, ¿verdad? Realmente el material que nosotros compartimos con ustedes ya lo habíamos empezado a construir la semana antes que declararan que nos íbamos a dar clases de forma virtual y se cerraba el campus. Esa semana nos sentamos con Axel y dijimos, no, esto ya se viene, ¿verdad? Esto se viene y entonces tenemos que empezar a prepararnos. Y entonces, como la herramienta principal que utilizamos, ¿verdad? En innovación educativa es el campus virtual, pues, tomamos la decisión de montar ahí todo el material que ustedes tienen ahí. Y entonces, cuando decidimos abrir este curso así de forma más personalizada y no solo dejarlo como recursos abiertos a disposición del profesor, pues, lo más práctico para nosotros era, pues, tomar ese mismo espacio, alimentarlo, ¿verdad? De todo lo que ustedes terminaron de ver para poder hacerlo un curso virtual en sí, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual lo terminamos dejando siempre en el mundo. Pero, como le comentaba, Carol, pues, es un excelente aporte y definitivamente si estamos enseñando las herramientas de Google debería estar montado ahí. Será un trabajo que vamos a hacer para sacar una segunda cohorte porque si vamos a sacar otro, digamos que otra cohorte de este curso, al igual que otra cohorte de campus virtual para los profesores que no pudieron integrarse en esta, que pueden integrarse en las siguientes cohortes, ¿verdad? Y puedan siempre, pues, aprender estas herramientas. Gracias, Carol. No sé, ¿algún otro comentario que tengan por ahí? Voy a ir a ver al chat también para mí. Buenas tardes, Sofía. Nuevamente aquí agradeciéndole su ayuda, su apertura, que usted ha sido mi tutora. Y, como comentario, pues, yo siempre he usado el campus virtual, pero ahora con estas herramientas, pues, han sido una ayuda para el campus virtual. Yo me enfoco más en él, pero me ha servido un montón este otro tipo de herramienta. Yo creo que es complementaria totalmente y, pues, yo sigo siendo fan del campus virtual porque empecé con él, ¿verdad? Pero igual me gusta porque son fáciles, no se me ha complicado el trabajo y, por supuesto, con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias. OK, gracias, Inge, por sus comentarios. Sí, la Inge me hizo recordar algo también, digamos, respecto a estas dos, digamos, corrientes de herramientas que tenemos a disposición de ustedes en la facultad. Google en sí, digamos, con sus recursos es un poco más cerrado, podríamos decirlo. Sí interactúa entre ellos, pero entre sus propias herramientas de Google. El campus virtual da la posibilidad de que ustedes puedan enlazar cualquier otra herramienta con él, ¿verdad? O sea, los que están llevando el curso de campus virtual se dan cuenta que en la parte de abajo tenemos recursos extras como H5P, CAJUD y una serie de herramientas adicionales complementarias que nos pueden servir para reforzar el aprendizaje y enlazarlo y centralizarlo todo desde nuestro campus virtual, ¿verdad? Entonces, como decía la Inge, realmente no es que, ah, vaya, si yo uso el campus virtual, entonces no uso nada de Google, ¿no? Yo voy a sacar las ventajas y aprovechar las oportunidades de lo que tengo en Google y lo voy a usar como un complemento para mejorar y optimizar, digamos, mi asignatura que tengo montada en el campus virtual, ¿verdad? Igual, en Classroom también podemos tener hipervínculos hacia material externo que podemos ir desarrollando, como por ejemplo el uso de la pizarra que hablaba Ronald, ¿verdad? También podrían integrar aquí cajuts y cuestiones así como hipervínculos que los van a llevar a la información externa para poder complementar lo que quieran enseñar o evaluar a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, seguimos escuchando comentarios, a ver quién más quiera dar su opinión. Buenas tardes, yo quiero agradecer a la unidad de innovación, nos ha dado, en mi caso personal, bastante apoyo. He utilizado el campus virtual y este semestre me animé a hacer la evaluación y la verdad es que es muy buena experiencia. Creo que esta formación que nos da nos ayuda a empoderarnos y atender de mejor forma la modalidad virtual para la docencia. Muchas gracias a todos por ese apoyo y esta convivencia que nos han permitido tener. ¿Sí, Aldo? Una situación, sí, redundo en las felicitaciones para el trabajo que ustedes han realizado, sobre todo con el corto tiempo que tuvieron para poder elaborarlo. Entonces, agradezco la formación que se nos da a todos y como tú bien decías, siempre tenemos algo nuevo por aprender. Yo tengo una consulta, iba un poco orientada a lo que comentaba Carolina Aguilar, de yo justo con la inquietud de ver cómo podrían ver los estudiantes la clase que se estaba generando dentro de la tarea de esta semana anterior. Entonces, yo intenté agregarme con una dirección personal de Gmail como estudiante a mi clase, pero no me dejó. ¿Ese sí es un comportamiento del Google Classroom que solo permite a los miembros de un dominio, así como el de nosotros, farusac.edu.gt? ¿O es algo que ustedes tendrían que permitir que alguien con una dirección de Gmail pudiera ser parte de una clase? Nosotros para poder visualizar, ya que no tiene la ventaja, por ejemplo, que tiene el Google Forms, que le da a uno el preview para ver los ajustes. Cómo lo ve el estudiante. Exacto, que yo creo que sería bueno. Tabala, ahí viene mucho el punto que decía Carol, ¿verdad? Cómo yo puedo saber desde el punto de vista de estudiante cómo lo ven, ¿verdad? Miren, de momento te comento, Aldo, esta configuración, digamos, por default el dominio educativo no te permite que ingrese alguien más que no sea de tu propio dominio, ¿verdad? Pero fíjate que ahorita con la flexibilidad que Google ha puesto, creo que abrió la oportunidad para que alguien que no tuviera correo pudiera asignarse, pero es una configuración que debemos de hacer nosotros como administradores que pueda permitir usuarios con correo externo. Digamos, por políticas de la implementación que se hizo, la sugerencia es que no abramos esta posibilidad para que el estudiante participe con su correo institucional, ¿verdad? Pero, ajá, pero yo vi algunos tutoriales muy buenos que justo aportaban esto, cómo se ve desde el punto de vista de estudiante. Yo me ofrezco a buscar información respecto a esto y compartírselas en su correo electrónico para que ustedes puedan verlo y tener también esa perspectiva desde ese punto de vista. Y también, como les comenté, digamos, dentro de los planes es, pues, sacar una segunda corte de estos dos cursos para el próximo semestre, para quien no tuvo la posibilidad de participar, pueda participar. Y si ustedes quieren, pues, se pueden inscribir y esperamos en Dios tener el tiempo para montarlo directamente en clase. Sí, otra cosa que se me ocurre ahorita al vuelo, ¿verdad? Por lo que tú dices, es que en algún momento pudiera generarse o se tuviera la posibilidad para quienes van a determinar, bueno, yo voy a utilizar el Google Classroom, que se pudiera generar una segunda dirección de correo electrónico en el que puede que sea el segundo nombre y el segundo apellido de uno y que uno pueda ingresar como, para que sirva para poder ingresar como estudiante. Es una de las cosas que se me ocurre para que siempre esté dentro del dominio de la facultad y que permita esa situación de poder visualizar. Es una de las cosas que a mí se me ocurre, pero no sé si eso complicaría más la administración. Yo creería que no, ¿verdad? Entonces, sí que sea ese perfil de estudiante de uno, ¿verdad? Puede ser que en el nombre diga Aldo Hernández estudiante o Aldo Hernández es algo así, para poderlo diferenciar, ¿verdad? Del que me puse como ejemplo, ¿verdad? Pero es algo que se me ocurre en ese sentido. Sí, sí, porque, por ejemplo, el campus virtual sí tiene la opción para que tú lo veas desde el punto de vista estudiante y que tú puedas cambiar de rol. Cabal, esa es la oportunidad que tú tienes, que dice, como tú dices bien, que el Moodle, por ser una herramienta que es open source, ¿verdad tú? Entonces, también está abierto a que pueda ser mejorada por esfuerzos de distintos lados. En cambio, Google lo que quiere es promocionar sus servicios y entonces se va a enganchar completamente con ellos, ¿verdad? En el mismo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso se comprende completamente y esa es una de las ventajas también que tiene el Moodle, ¿verdad? Que es mucho más, por la base que es open source, entonces también abre la posibilidad a otros esfuerzos, pero con respecto a lo del Classroom, porque sí, yo creo que es una etapa primaria, ¿verdad? Que le puede permitir a uno lograr enrolarse en lo de la educación virtual. Entonces, sería una de las posibilidades, creo yo, para que se mantenga siempre y no que cuando ahorita cambien las situaciones y las condiciones de Google, entonces ya no se pueda tener esta ventaja de poder tener el rol de estudiante o de visualizar uno como estudiante, ¿verdad? Ajá, ok. Sí, voy a tomar nota de estas observaciones y lo vamos a analizar, ¿verdad, Aldo? Gracias. Ok, gracias a ti. Gracias, Axel, también. Saben que cuentan con mi aprecio y con mi apoyo en algún momento, si se necesita. Gracias, te agradecemos mucho, de verdad. ¿Algún comentario adicional? Que tengan por ahí algo más que quieran comentarnos, aparte de las dos cosas que nos comentó por ahí, pues, esencialmente Carol y Aldo, ¿verdad? Mira, Sofía, solo quiero agradecer también, sumarme ahí sí que a los comentarios positivos del curso. Yo te he escrito, a veces está domingo, verdad, sábado, creo que todo nos ha pasado igual y siempre está dispuesta a respondernos. Entonces, eso se aprecia muchísimo. Entonces, creo que a mí me ha abierto los ojos, porque yo ya usaba Google Classroom, pero no he hecho provecho de todo lo que me ofrece. Entonces, creo que me ha servido mucho este curso para poder utilizar otras herramientas que ya están en Classroom. Entonces, solo quería mencionarlo. Gracias, Axel. Ok, con gusto. Fíjate, Carol, que mencionaste algo interesante. Ahorita te doy la palabra, creo que Dafne, ¿verdad? Sí, ahorita te doy la palabra un minuto. Carol mencionó algo interesante, que la verdad es que en educación virtual, a muchos no nos va a agradar esto que les voy a decir, pero es una realidad. Digamos, dentro de las políticas, cuando yo doy una capacitación, o sea, yo doy clases de forma virtual, yo no me puedo tardar más de 24 horas en responder. O sea, 24 horas ya es tarde, ¿sí? O sea, yo tengo que responder inmediatamente los mensajes, porque si no, nuestros estudiantes se sienten desatendidos, ¿verdad? Muchos ahorita se van a dar cuenta lo que les voy a decir o ya se lo están dando cuenta. Muchos antes decían, es que la educación virtual es completamente impersonal. No, perdonen, pero es todo lo contrario. Es más personal que impersonal, porque cada estudiante tiene necesidades específicas y yo tengo que preocuparme por las necesidades de cada uno de ellos, más con las limitaciones que sabemos que tenemos en nuestros estudiantes, porque son parte de una universidad pública, ¿verdad? Donde muchos estudian ahí porque no tienen para pagar una universidad privada. Es cierto, muchos no están en esa situación, pero esa diversidad de estudiantes nos hace tener estudiantes con diferentes necesidades y nosotros como docentes tenemos que atender esas diferentes necesidades. Eso no significa que le den a todos, o sea, todos a sus estudiantes su, ¿cómo se llama? Su número de teléfono, ¿verdad? Para que les crean por WhatsApp, ¿no? Pero les voy a comentar algo que yo estoy haciendo desde mi clase. Les voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la visualizan todos por ahí, ¿verdad? Y me voy a venir aquí a mi correo electrónico y quiero que vean algo. Yo, aquí en el correo electrónico, cuando ustedes están acá en la parte de abajo, dice chats. Acá, por default, integra el correo electrónico una herramienta que se llama Hangouts, que sirve, que inicialmente el Meet salió de Hangouts, por cierto, ¿verdad? Antes el Hangouts tenía integrado el tema de chats y de videollamadas, pero Google vino y sacó las videollamadas y lo convirtió en Meet y dejó Hangouts solo como una herramienta para chat. Bueno, todavía se pueden hacer videollamadas, pero ya no es la herramienta para eso. Aún así, lo que iba a decir, Sofía, es que también tenemos esta herramienta de Google Hangouts, en donde no tienen que darle su número de teléfono a un estudiante, pero sí tienen una mensajería instantánea que está integrada al correo electrónico y muchos teléfonos ya traen preinstalada esta aplicación. Bueno, más que todos los teléfonos Android, que es la que tenemos la mayoría de nosotros. Sí, Sharon, por favor, dinos, ¿qué tal ha sido tu experiencia con el Hangouts? Sí, como decía Sofía, es una herramienta de chats. Por ejemplo, yo lo que he implementado desde hace como dos años, creo, o más, es que hago un chat donde invito a todos los estudiantes de cada sección, de cada clase, y por ahí nos vamos comunicando y creo que como es un chat, creo que hasta ayuda para, porque los estudiantes se desabogan, ponen emojis, ponen gilis, y creo que hablan con un poco más de confianza y es más inmediata la comunicación. Y en algunos casos, para proyecto de integración, que es un proyecto muy importante en la estructura de diseño gráfico, genero un chat de cada equipo, entonces ahí vamos compartiendo con cada equipo pequeñas asesorías como de dudas o temas que son más inmediatos, entonces, de alguna manera, pues, identificamos por el nombre del proyecto, el nombre del equipo, y así no saturamos el chat de toda la clase, sino, pues, manejo dos chats, uno para toda la clase y otros chats por equipo según el proyecto, las características del proyecto, entonces, sí es, uno, porque es más profesional manejar la comunicación por los medios institucionales, a mi parecer, dos, porque así no usamos cosas personales de uno, como Facebook o como el WhatsApp, donde uno les tendría que dar el número de teléfono a los estudiantes, sino que a través de ese medio, pues, también podemos comunicarnos de forma más inmediata, incluso dudas antes de una tarea o cualquier consulta, pues, es más fácil verlo por medio de ese chat con el correo institucional. Hola, solamente eso. Pues, gracias, Sharon. Efectivamente, es una forma personalizada de tener una comunicación personal en un medio impersonal, entonces, nos podemos evitar silenciar los 20.000 chats que ya tenemos en el WhatsApp, o tener que agregar a los alumnos desde nuestro número telefónico, es una herramienta que yo uso con Sofía constantemente, de hecho, ahorita estamos teniendo comunicación en ella, y la ventaja también es que, como ya está en una base de datos, en donde están todos los correos institucionales, es más fácil buscar a un alumno o buscar a un profesor, si usted se quiere comunicar con un compañero profesor o con un alumno, solo busca su nombre y su apellido y le van a salir las opciones, entonces, este es un medio muy bonito. ¿Alguna otra duda, comentario, alguna otra herramienta que hayan estado utilizando? Sabemos que hay muchas, demasiadas, y pues, ya voy a ir cerrando. Yo no sé si me escuchan. Sí, María, te escuchamos perfectamente. Ah, perdón, es que me cambiaron de audífonos. Feliz tarde. María, un saludo. Hola, hola a todos. Pues, quería darles las gracias, perdón, qué bonito se siente ver, oír, escuchar y estar en contacto con ustedes nuevamente, pues, yo solo quería compartirles, ¿verdad? Yo tuve que utilizar todo esto de las aulas virtuales, esto y lo otro, como estudiante. Entonces, sí es un poco complicado, ¿verdad? Cuando uno está como estudiante y cuando a veces no se cuenta con los recursos digitales apropiados, como es el caso de nuestro país, ¿verdad? Que se corta el internet, que, pues, que pasa muchas cosas. A mí lo que me ayudó como estudiante mucho es, por ejemplo, que los profesores compartieran el contenido de la clase antes, ¿verdad? Para que se puedan revisar los contenidos y uno, pues, ya entrar a la clase con dudas. El ingeniero Penado, no sé si está por ahí, yo creo que sí. Él tuvo un método que la verdad es que bastante funcional, clase invertida. Él pasaba, pues, toda su clase antes y ya cuando la daba de forma presencial y virtual, ya uno ya podía tener idea de lo que estaba pasando y ya solo plantear dudas, ¿verdad? Y también algo que es muy importante es que se comparta la clase después de que pasó, ¿verdad? Porque hay estudiantes que están recibiendo la clase, pero las condiciones del internet hacen que se le lleguen a cortar la clase, ¿verdad? Entonces, no todos van a tener la misma posibilidad, pues, de poderse conectar y eso hace que se puedan poner después al día, ¿verdad? Y que siempre, pues, estén en contacto con sus mismos compañeros. A mí Betsy en la maestría era, o sea, estaba pendiente de mi conexión. Habían otros estudiantes que igual estaban pendientes de si yo no me podía conectar, pues, ellos veían de qué forma me conectaban, ¿verdad? Que es lo que mencionaba Carol, ¿verdad? No es lo mismo verlo como docente que verlo como estudiante. Y aparte de todo, pues, uno tiene que estar en contacto con los estudiantes y saber qué es lo que se les facilita más a ellos y, pues, entender eso. O sea, que es, ahí sí que es muy, son muy diferentes las cosas. Y a veces uno como profesor piensa que todo quedó claro, pero está, pues, esa brecha. Y aparte de todo, uno a veces como estudiante se distrae y se pone a hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que asegurar, pues, que uno el tiempo en que esté conectado, pues, esté conectado de verdad y uno esté entendiendo todas las cosas únicamente. Gracias. Gracias, María. Muy, muy bonita tu experiencia. Sí, nosotros también tratamos de tomar en cuenta las posibilidades de los alumnos y de ustedes como profesores. Mi experiencia personal es que yo utilizo mi teléfono como modem porque yo vivo en un área en donde las compañías de teléfono no me quisieron instalar internet cuando yo ya tuve las posibilidades de pagar un internet. Y lo que hice fue que pagué un plan de teléfono y actualmente con eso estoy trabajando. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta las posibilidades. A veces no es que uno no quiera, es que hay circunstancias que uno no puede controlar. Por lo mismo, a la hora de hacer los exámenes, hablábamos de dejar varios intentos, de dejar un periodo de tiempo. Siempre recomendamos que se graben las sesiones en vivo por si algún estudiante no pudo estar en la sesión en vivo, pues, por lo menos, vea la grabación y pueda resolver sus dudas en base a las dudas de sus compañeros. Y es muy bonito escuchar la experiencia que tienen algunos como estudiantes. Ustedes ahorita están como estudiantes, pero también son profesores. Y esto les puede dar, hacerse dar cuenta de las posibilidades que a veces dificultan la educación a distancia, más en nuestro país, como decía la licenciada María. Yo creo que ya tenemos a Sofía por aquí. Sí, ya logré. Para que se den cuenta que la tecnología así pasa, ¿verdad? Y pues, tenemos que continuar, seguir, salir, entrar y volver a entrar cuantas veces sea necesario hasta que logremos hacerlo. Así que a todo mundo le falla como a mí hacer un paño, ¿verdad? Axel, no sé si les puedo explicar algo del Hangouts. Silic, expliqué que Hangouts es una herramienta de mensajería instantánea. Sharon nos comentaba su experiencia haciendo chats por sección y hablando de cómo este medio es muy personalizado. Se puede tener una comunicación personal, pero a través de una plataforma institucional y con medios no personales, como para evitar darles a veces el número a los estudiantes o tener 20,000 chats en WhatsApp que uno termina silenciando. Claro, claro. Excelente. Sí, pues eso básicamente les quería comentar. Primero, todos mis estudiantes me escriben por Hangouts, ¿verdad? Aquí, miren, todos estos que ven aquí son mis estudiantes, la mayoría. De hecho, en innovación tenemos nuestro chat de innovación. Miren, nuestro chat de innovación. Ahí nos comunicamos con todo lo que tenga que ver con el trabajo de acá de la facultad, ¿verdad? Pero con mis estudiantes, miren, aquí tengo pues 38 estudiantes en este grupo. Los agrego a través del correo institucional y pues puedo agregar aquí en añadir a todas las personas que yo quiera, ¿verdad? Los busco por carnet, por ejemplo, y los puedo ir agregando al grupo que yo hago. Y para crear un grupo de chat es bien fácil, desde el correo electrónico nos ponemos acá, está el signo de más, ¿verdad? Y aquí yo puedo agregar un nuevo grupo. O simplemente si quiero escribir un chat privado a alguien de mis estudiantes, lo hago desde acá. Y a los estudiantes se les invita a que instalen desde su dispositivo, pues todos sabemos que la mayoría de estudiantes tienen un dispositivo Android. Android por default ya trae instalada la herramienta de Hangouts. Y si tienen un dispositivo Apple, pues instalan la aplicación de Hangouts, ¿verdad? Hangouts. Se escribe así, ¿verdad? Y tiene este iconito. Tiene este iconito. Lo buscamos en nuestro dispositivo móvil. Y pues yo de hecho, como lo tengo instalado en mi teléfono, a veces no necesito estar en mi computadora y desde mi teléfono, pues ahí yo le respondo a los estudiantes, ¿verdad? Entonces regularmente la experiencia que yo he tenido es cabal justo. Yo por cada curso y sección que tengo voy creando un grupo de estos. Y aquí yo me comunico de forma inmediata con los estudiantes, les hago aclaraciones, ellos preguntan, miren todo lo que van preguntando. Todas estas son preguntas de los estudiantes. Y pues yo trato, como les digo, de responderles lo más pronto posible, ¿verdad? Y pues de forma personalizada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me escribió Leslie. Entonces yo acá abajo vengo y les pongo así, solo es uno de tres. Bueno, aquí no le puse Leslie, pero regularmente trato de ir respondiendo. Buenas tardes, si es algo para todos, les pongo aquí. Si es algo para alguien en especial, yo les pongo buenas noches, ¿verdad? Les trato de ir respondiendo como a uno a uno sus dudas y sus inquietudes. Miren, Karen, uno debe subir el link, ¿verdad? Y así cada uno, así es Fernanda, así es Mónica, ¿verdad? De las cosas que van preguntando. Entonces realmente si ustedes lo ven, se va convirtiendo, como les decía, no en una educación impersonal, sino que todo lo contrario, mucho más personal, ¿verdad? Entonces les comento del Hangouts porque creo que es una buena alternativa que podemos tener sin necesidad de darle a nuestros estudiantes nuestro WhatsApp, ¿verdad? O nuestro número de teléfono y pues tenemos un poco más privacidad porque esto se maneja a nivel institucional, ¿verdad? Entonces yo creo que ya estaríamos con este tema, ¿verdad? Cerrando, ya estamos sobre el tiempo. Si alguien quiere agregar algo más, podríamos dar un minutito y ya iríamos al rango. Papía, hola, César Penaos. Yo solo quiero agradecerle, pero yo no tengo tanta clase ni tanto alumno como ustedes, pero me ha sido de mucha utilidad y espero que Google Meet, que fue lo que me entendí de todo esto, pueda utilizarlo porque hoy clases una vez al año, ¿verdad? Bueno, hoy dos clases, así que el año entante espero que pueda usar estas herramientas o que ya sea presencial en mis clases. Gracias. Con gusto, ingeniero. Dafne, yo me había quedado contigo, ¿verdad? Dafne, te escucho. Sí, no tengas pena, solo quería. No, no, no hay pena. Solo quería hacer un pequeño comentario o una idea de lo que se decía de poder ver también la plataforma desde otro lado como estudiante. Yo le sugiero, un mecanismo podría ser el que utilizamos con Jorge, de que él fue mi estudiante. Entonces, yo le envié los documentos y yo lo podía ver cómo lo recibía a él. Entonces, creo que es otra manera de también hacer como equipos, ¿verdad? Para no tener que hacer otro correo institucional. Dígate que tu aporte está súper, ¿no? Y tu aporte está súper excelente porque sabes cómo puede funcionar. Puede funcionar entre profesores que dan los mismos cursos y usan Classroom, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, Carol y María, digamos, que entre ellas dos dieran el mismo curso, María se asigna como estudiante en el curso de Carol y viceversa, ¿verdad? Y como pues planifican juntas, entonces de esa forma se pueden ir viendo los dos ambientes. Muy buen aporte, Dafne, me parece una solución como muy práctica, ¿verdad? Gracias. Sí, y un consejo también que les doy es cuando compitan documentos que hay, también es bueno que uno se dé ese clic en donde se envía uno a sí mismo el correo porque también uno se garantiza que el estudiante lo recibió porque si uno lo recibe, ellos también lo reciben, ¿verdad? Y ve uno cómo llegó esa información para, porque a veces pues puede haberse tenido uno algún permiso que no quería dar o algo y todavía puede regresar a cambiar esa información. Eso es como sugerencia. Y gracias, Sophie y a los Axel, por toda la paciencia que nos han tenido y por toda la clase que nos han dado. Gracias. Ok, con gusto, con gusto. También yo quiero agradecer a Andrea Valle. Andrea Valle también estuvo apoyándonos con el tema del uso de formularios de Google para hacer las evaluaciones y de hecho está en este momento acá, Axel y Andrea, yo les pedí que por favor estuvieran hoy apoyándonos acá justo como para poder tener más enriquecimiento y apoyo hacia las dudas que fueran surgiendo de ustedes hacia este curso. Espero que haya sido un curso de utilidad para cada uno de ustedes y sobre todo que tratemos de aprovecharlo y de sacarle al máximo el jumbo, ¿verdad? Miren, como docentes, respecto a todas estas herramientas, el autoaprendizaje. Yo creo que ustedes vieron que en el material que les compartí por ahí, hay algunos profesores específicos que a mí en lo personal me gusta seguir porque aprendo mucho de ellos y van sacando como bastante material actualizado respecto a la actualización de las herramientas que nos pueden ir sirviendo a nosotros para nuestra docencia. Suscríbanse a más canales de YouTube, ¿verdad? Busquen profesores que usan las herramientas que a ustedes les gusta usar para ver de qué forma ellos lo usan porque de esa forma aprendemos mucho más cada día, ¿verdad? Y pues para Axel y para mí y estoy seguro que para Axel Barrios y para Andrea también fue un gusto haber compartido con ustedes esta experiencia. Seguimos igual estando para apoyarles, como les hablé en algún momento, si tienen dudas muy puntuales y muy específicas, de verdad, no duden en contactarnos a Axel o a mí que estamos para apoyarles y vemos cómo buscar la mejor solución para las necesidades que ustedes tengan. La idea es que logremos en equipo, ¿verdad? Y como facultad sacar adelante la docencia a distancia que es nuestro reto de este año, ¿verdad? Y si no tienen más dudas o consultas, esto sería todo. Que tengan feliz tarde y pues ya casi casi a la puerta de las vacaciones, ¿verdad? En estas vacaciones actualicémonos, actualicémonos. Para todos van a ser vacaciones de aprender y aprender para prepararnos y estar listos para el próximo semestre, ¿verdad? Que tengan feliz tarde cada uno de ustedes y gracias por su participación y por su entusiasmo. Gracias. 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 Gracias.